Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me les de colar Me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pimpín Y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner La gente a gozar Cuando el tercero se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Periquito Pimpín Periquito Pimpán Soy el rey de la alegría Es el que te pone a gozar Es el que te pone a gozar mamá Periquito Pimpín Periquito Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Todos me gritan Oye, llego el general Periquito Pimpín Periquito Pimpán Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy Aguamán Periquito Pimpín Periquito Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!